¡Cuidado con sus fauces, mi Lord! ¡El aliento de esa cosa es peor que su mordida! ¡Pero si les dije que se alejaran de su boca! ¡Pero ¿a dónde va? Como si yo fuera a saberlo. ¡Ataquen! ¡Antes de que se recuperen! ¡Ataquen! 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 ¡Suscríbete! ¡No se irá por mucho tiempo! ¡No puedo morir aquí! ¡Pero tú sí! ¡Denle el golpe de gracia, mi Lord! ¡Denle el golpe de gracia, mi Lord! ¡No es duño, mi Lord! Creo que lo hicimos enojar. Mejor hagamos que muera. ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Gracias!